Buenos días, compañía. Ya casi estamos acabando de cambiarnos. O sea, de verdad, es que estoy desnuda e íntegra. O sea, esto es un trágico. Me pillas en cartoncillos. Y vamos a ir a... vamos a ir a... Vamos a ir a la habitación, pero es que da un poco de asco. O sea, tú y tú estás luchando y vamos, lo estás dando todo. ¡Llena la portana! Es que necesita una hora y media para maquillarse. Correcto. Y es ya un minuto, entonces tenemos que compensar en el tiempo. Porque si no, no se hace para las dos. Pero si ella siempre está más guapa que yo. Eso es mentira. ¿Yo es que tengo que poner diez mil alarmas o no me levantas? Oye, es más arreglados, ¿no? Yo creo que sí, yo qué sé. No sé, yo me he puesto esto que parezco aquí. Seguro que Marilyn, pero mal hecha. Si me quieres despertar, empújame, pégame, pero no me hagas. ¡Despierta! ¡Despierta! Bueno, yo he tirado un bote de laca al suelo. Se me ha caído veinte cosas. Tengo mentirao de nada. Bueno, pues mi madre le da por meterme cosas en los bolsillos cuando voy a hacer casting. Y estos son tres ajos, uno por cada casting. Y me falta el de hoy. No tenía ni idea, por eso he hecho hasta peste la habitación. ¿Dónde soy yo? ¿En agua? No, no. Aquí tengo el plátano. Son las ocho y media, es el último día ya. Y nada, a esperar hasta el gran momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!